Precisamente hace un año se cumplió en este febrero Mataron a Esteban Leiva por un asalto minero El que lo vino entregando fue uno de sus compañeros Le decía Crescencia Abundes zafándose de la bola Diciéndole a Esteban Leiva, empréstame tu pistola Porque detrás de la cárcel se mira como una bola Le contestó Esteban Leiva, quien sabe como te miro Pa' que quieres mi pistola, si nunca me la has pedido Se me hacía y se me afigura, que tu me tienes vendido Le decía Crescencia Abundes, Esteban no pienses eso Si soy tu amigo legal, vende la carne hasta el hueso ¿Dónde crees que yo a mi amigo le levante ese proceso? Vino la escolta de pinos y su compadre Manuel Ya se les afiguraba que lo metían al cuartel Ya se les afiguraba que todo el mundo era de él Entró el capitán de Arriaga, pues ríndete ya muchachos Le contestó Esteban Leiva, pues ríndase usted primero Le disparó tres balazos, cayó el capitán al suelo Se agarraron a balazos, Esteban contra la ley Con un balazo en el pecho, no se pudo defender Y así murió Esteban Leiva, peleando contra la ley Morenita de pelo rizado De ojitos negritos, chiquitos bonitos Ya no hay duda, estoy enamorado Me tiene hechizado, tu cuerpo exquisito Deliciosa mi flor mexicana De bonitos modos, mi rostro risueño Yo quisiera que fuera mañana Con toda mi alma, ser tú me lo dueño Flor morena que tiene fragancia Te quiero y te admiro, igual que tus dores No quisiera que hubiera distancia Para unir estos dos corazones Morenita de pelo rizado Mi pecho suspira solo al recordarte Con tu imagen estoy encantado Yo quiero la vida, no más para amarte Flor morena que tiene fragancia Te quiero y te admiro, igual que tus dores No quisiera que hubiera distancia Para unir estos dos corazones Hoy vienen tristes mojados Pues hoy se acabó el trabajo Nos damos una chañada Y nos vamos para abajo Vamos a Houston, querido A pasarnos un buen rato Oficio de los mojados Ni ven, cuchara y mezclera De allí se paga el coñote Y sobra pa' la borrachera Para pasear las morenas También una que otra güera Cerveza al tiempo no quiero Sírvame de la hielera Un sentimiento que traigo Por eso es mi borrachera Que toquen los ramaleros Una canción que me hiera Mi orgullo es ser un mojado De raza muy bien honrada El defecto que yo tengo Que me gusta la tomada Si no tuviera ese vicio La puritita fierrada El mojado gana dólar Hasta paventar pa' arriba Con las canciones norteñas Por todos muy preferidas En los fines de semana Nos gusta gozar la vida Cerveza al tiempo no quiero Sírvame de la hielera Un sentimiento que traigo Por eso es mi borrachera Que toquen los ramaleros Una canción que me hiera Cerveza al tiempo no quiero No voy a dejar de quererte Si te llevo muy dentro de mi alma Yo prefiero morir que perderte Aunque sé que tú fuiste sin grata Porque no me resigno a perderte Aunque sepa que ya estás casada Cuando tuve la triste noticia Que tú ya perteneces a otro hombre Yo sufrí y he sufrido bastante Porque tú de mi vida te escondes Guardaremos los dos el secreto No me olvides ni manches mi nombre Yo te quiero y no voy a olvidarte Ni tampoco a dejar de quererte Te aseguro que no ha de importarme Lo que diga o murmure la gente El martirio que siento en el alma No me deja tranquilo el momento Las promesas de amor que me hiciste Son la causa de mi sufrimiento Yo no voy a dejar que lo nuestro Se termine o se lo lleve el viento Yo te quiero y no voy a olvidarte Ni tampoco a dejar de quererte Te aseguro que no ha de importarme Lo que diga o murmure la gente Señores con atención Escuchen este corrido De los señores almada Por el cine conocido Este corrido va a hablar De Mario y Fernando Almada Sufrieron para triunfar Sufrieron para triunfar La suerte los esperaba Dolmán y Fernando Almada Ellos serán campesinos Los dos tenían sus caballos Traiban sus mismos destinos El pueblo de donde son Se siente muy orgulloso De los hermanos almada Porque ya son muy famosos Don Mario y Fernando Almada Cumplieron veinticinco años Que iniciaron su carrera Y también con sus caballos El año cincuenta y seis En la historia va a quedar Principiaron su carrera En el cine nacional Ya me despido señores Aquí se acaba el corrido De los hermanos almada Por la gente muy querido Mi vida marca tres cruces Son tres caídas de frente En todas me fui de bruces Buscaba algo diferente Pero todas con su engaño Me sentenciaron a muerte La primera vez La primera me salió Provocativa y coqueta Y todo eso me dolió Ya traía la rienda suelta Cuando quiso me dejó No más yo en la media vuelta Cuatro velas Cuatro milpas Cuatro espadas Cuatro copas Es así muchas canciones Me recuerdan sin derrotas Y ni modo de negarlo Por ellas me he hecho Mis copas La segunda muy bonita Pero salió libertina Por quitarle esa mañita Pronto salí de su vida La tercera una ambiciosa Que soñaba muy arriba Cuatro velas Cuatro milpas Cuatro espadas Cuatro copas Es así muchas canciones Me recuerdan mil derrotas Y ni modo de negarlo Por ellas me he hecho mis copas Ya va llegando al baile Ahí viene mi ahijadita Y el cuerpo de mi ahijada Que está muy turbiadita Ella es morena Frieta Nada tiene importado Y a todos mis amigos Quieren ser mis ahijados Es mexicana india Producto nacional Del meritito norte Sembra de verdad Me gustan hombres altos También los chaparritos Los gordos y los flacos Agarra por igual Tiene pecho abultado Nariz estingadita Se tongone al andar Se tongone a todita Sus piernas bien formadas Su boca es pequeñita Luciendo por las calles Se mira tan bonita Es mexicana india Producto nacional Del meritito norte Sembra de verdad Me gustan hombres altos También los chaparritos Los gordos y los flacos Agarra por igual Voy cosechando dulces y amargas Aquí es la vida Soy mexicano Más adelante No sé qué pase Querido hermano El pobre sufre Y el marginado Las consecuencias De tiempos malos Faltan los verdes Que se han llevado Los ciudadanos Porque no nos emparejan No se van A quedar pobres Inviertan sus capitales México piden México piden Lo apoyen Levantemos Nuestra patria México Jardín de flores Solo sabemos Que hay mucha hambre Y muchas guerras Por donde quiera También lo saben Los que más tienen Y más quisieran Vuela paloma Sigue buscando La paz que tanto Hemos deseado Entre unos cuantos Mueven al mundo Mundo tirano ¿Por qué no nos emparejan? No se van A quedar pobres Inviertan sus capitales México piden Lo apoyen Levantemos Nuestra patria México Jardín de flores Nuestra patria Mueven al mundo ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!